hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también lo de la máscara la bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos son nuevas por aquí pues los invito a que pasen cheque la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosura les traigo un vídeo súper cortito de productos terminados de despensa son poquitas cosas así que pues vámonos súper rapidísimo para que no se me desesperen y se queden hasta el final miren aquí tengo lo que son unas cajitas de leche de la pura clásica que es leche entera esa se lo estuvo terminando mi hijo el de el más pequeño que es su leche favorita y pues la 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 100 deslactosada este que no tiene lactosa esa también este se lo estuvo terminando él en esta ocasión los demás no estuvimos así como que consumiendo muchos lácteos nos enfocamos más en té café más que nada más que nada hermosuras y también unos sueros de los electrolitos que se encuentran pues dentro de los favoritos de toda la familia y estos son el de sabor lima limón que fueron dos de lima limón y uno de fresa también el refresco de jarritos que nos gusta mucho para acompañar la comida y ese era de sabor manzana también lo que es esta salsa de chile habanero que es de la marca los un tú así y que pues nos gusta bastante hermosuras para acompañar también de repente algunas tostaditas y un mini un mini frasquito de nescafé que también nos estuvimos terminando al igual que miren esta salsa de bueno es un jugo sazonador de la marca magui también para desazonar la carne y algunas cositas como lo son esta sopa de la fontina de codo que me gustan bastante y que pues espero ir pronto a la tienda 3d adquirir más también una bolsita que estuve preparando una gelatina de sabor fresa pero que ésta se hace con agua porque como saben también hay de la que es para hacer con leche y también esta bolsita de sopa de la este moderna que es de estrellita me gusta hacer la caldita pero también de repente me gusta hacer hacer sopa seca pero en esta ocasión esa de estrellita la estuve haciendo con caldito también unas tostadas de la marca arroyo que pues también se encuentran dentro de nuestras favoritas y unas galletas de las deliciosas que tienen chispitas sabor a chocolate que también nos encantan y estas galletitas que son de las fruits que son de la marca gamesa que tienen así bombón y mermelada en el centro obviamente todas estas galletas tienen sus sellos de la secretaría de salud que tienen excesos de azúcares excesos de calorías así que pues no hay que abusar del consumo de ellas y también un pan que no es de la marca bimbo que pues es muy sabroso hermosura si es de nuestros favoritos también pero pues está un poquito carito y algunas cajitas tanto de consomate como de nor suiza para este ahí darle sazón y saborcito a la comida y los cerillos de la marca flama que no podían faltar para aprender mi estufa y unas tortillas de harina de la marca del hogar que son más económicas que las de tía rosa que comúnmente compro pero también ando comprando la de la marca tía rosa y también estas galletitas de fresa nieve que éste éstas me parece que son una marca local no había visto antes esta marca vamos a estar checando a ver si hay gran variedad de estas galletitas ya luego se los voy a compartir y también unos frijolitos de la sierra que no podían faltar pero en esta ocasión en presentación de bolsita y mi leche de la altura semi que ésta no la venden en la secundaria en 35 pesos si no me equivoco la bolsita y pues bien de 4 litros entonces está súper bien porque anda entre 20 y tantos lo que viene siendo la de esta no de hecho luego estando en 32 pesos como ésta por ejemplo que cuesta 33 pesos o sea la verdad es que está súper bien prefiero mejor comprar la de bolsita y también unos juguitos de la marca este valle fruit que son de la familia de coca-cola y pues también no podía faltar la bolsita del pan bimbo para preparar unos sándwiches y ya para terminar hermosuras también estuvimos usando esta harina integral de avena que ésta la compro en las almacias guadalajara y ésta éste para preparar unos hot cakes bien sabrosos y más saludables éste no tienen saborizantes ni conservadores es lo que nos menciona y quedan bien ricos se esponjan muy bonito y también pues una harina de arroz con lo que estuve haciendo pues un atolito de harina de arroz y pues así hermosuras estos fueron las cositas que me estuve terminando en esta ocasión en casita déjenme saber en los comentarios si conocen algunas de las marcas también las han consumido y pues recuerden que las marcas que les menciono lugares tiendas no lo hago con la intención de promocionarlas de darles publicidad ninguna de ellas me está pagando es solamente entretenimiento y pues eso sería todo de mi parte no olviden suscribirse si aún no lo han hecho activar la campanita de notificaciones es totalmente gratis también chequen los vídeos que les comparto en la cajita de información y pues nos vemos hasta un próximo vídeo se me cuidan bye bye